El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez surgió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Solo oír esto Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó, ¿acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hasta donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, De veras, ¿Cuánto lo amaba? Algunos decían, No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una loza. Entonces dijo Jesús, Quiten la loza. Pero María, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas, las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, Desátanlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María a ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En esos dos domingos anteriores a este, que es el quinto domingo de cuaresma, el Evangelio nos invitaba a descubrir de qué estábamos sedientos y buscar el agua viva que sólo Jesús da. El domingo pasado fuimos invitados a descubrir nuestras cegueras y pedir a Dios que nos abra los ojos para ver cómo ve él con el relato del ciego de nacimiento. hoy el Evangelio nos habla de la muerte de Lázaro. Hoy podríamos preguntarnos, ¿no hay aquí ningún muerto entre nosotros? Porque la muerte que produce el pecado es tan verdadera como la que certifican los médicos. Por eso nosotros necesitamos acudir a la cita con el Señor de la vida, nuestro buen Dios Jesucristo. En la actualidad, en los hospitales, los corazones y demás órganos son trasplantados y arreglados como si se tratara de arreglar un carro. Y hay personas que han vivido esta experiencia de la muerte física que han pisado el umbral de la muerte y han vuelto a la vida. La vida después del milagro de estas personas ya no ven ni viven la vida como antes de esta experiencia. Ahora saben distinguir entre lo realmente importante y lo que es secundario, lo que es bueno, valioso y lo que no lo es, lo que es bueno y lo que es veneno para el alma. Nosotros, los bautizados, hemos muerto con Cristo y tenemos su vida. En Cristo no hay ni pecado ni muerte. Nosotros, los bautizados, hemos bebido del agua de la vida, hemos recibido la luz de Cristo y hemos nacido a la vida del Espíritu. Somos los hijos de Dios sellados con la marca del Espíritu Santo para el día de la resurrección. Nosotros vivimos también la vida después del milagro, después del bautismo. San Juan, en el Evangelio de hoy, no nos quiere enseñar lo que dijo Jesús. San Juan nos quiere enseñar quién es Jesús. Jesús es el agua viva. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque muera vivirá y el que viva y cree en mí no morirá para siempre. Jesús es el amigo de Lázaro, de Marta y de María. Jesús es el amigo que llora la muerte de su amigo Lázaro. Dicen que no se descansa en una silla sino en el amigo. El domingo es el día del Señor nuestro amigo. Venimos a descansar en Él a traerle el peso de nuestra vida una oración por nuestros seres queridos un problema que nos ahoga un hijo que nos preocupa una enfermedad que nos causa dolor y sufrimiento una soledad difícil de soportar un trabajo que nos esclaviza un vicio o adicción que nos domina tal vez un matrimonio que no funciona ni santifica tal vez una fe que se apaga y Jesús llora por su amigo Lázaro y llora también contigo y conmigo ahora y extiende sus manos sobre tus pies tu corazón y tu cabeza y te quita el veneno del pecado el profeta Ezequiel nos dice en la primera lectura yo abriré sus sepulcros los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel Jesús ante la tumba de su amigo Lázaro gritó sal de allí hermanos el Señor nos dice hoy yo soy la resurrección y la vida en la víspera de su muerte Jesús proclama el evangelio de la vida y se define como el Señor de la vida y a ti te dice hoy sal fuera del sepulcro de la rutina de la desesperación de la tristeza del miedo de la violencia de la soledad sal fuera yo he venido para despertarte de tus ataduras de la muerte y del pecado yo he venido para que tengas vida en abundancia hoy mañana y siempre yo he venido para sacarte de la tumba de la enfermedad esa que consideras tan tuya de la tumba del vicio y las adicciones y colocarte en el país de la vida sal fuera sin miedos sé testigo de la vida en medio de tus hermanos si todos nosotros saliéramos de nuestras tumbas de nuestro aislamiento de nuestra indiferencia y camináramos juntos en el Señor seríamos una gran luz y una fuente de vida para nuestra comunidad para nuestra parroquia sal fuera vive una vida de resucitado termina el evangelio diciendo que muchos judíos habían visto lo que Jesús hizo y creyeron en él estos son los creyentes después del milagro pero hay creyentes que no necesitan milagros porque les basta la palabra de Jesús el amigo y su fe hace milagros estos creyentes tenemos que ser nosotros nosotros los signos de Dios en un mundo donde muchos viven sin Dios que no necesitan de Dios y su fe